Siempre empezamos el año con nuevos retos, pero nosotros lo hicimos al revés, lo terminamos con uno muy grande. Conseguir un millón de píxeles de felicidad y hacer entre todos la felicitación de Navidad más grande del mundo. Hablamos con Marcus Moore para transformar los mensajes navideños de los usuarios en tinta digital y dibujar así nuestra gran felicitación. Cuantos más mensajes, más píxeles, más detalles y más felicidad. ¡Suscríbete al canal! Nos ayudaron desde más de 85 países. Y lo conseguimos. Y después se la regalamos a todos los que compartieron sus píxeles de felicidad con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!